Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. La culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, empezamos, son las 9 de la noche. ¿Qué pasa a las 9 de la noche en 91.5 de Teletica Radio? Es la hora de que empiece, como dice Silvia, así que aquí estamos, listísimas para empezar semana, para empezar, este, bueno, ya el viernes tuvimos el primero de junio, abrimos el mes, pero hoy estamos a 4 de junio, en la primera semana completa de este sexto mes del 2018. Así que muy agradecida de que sigamos, pues aquí como todos los días, este, con muchísima ilusión y con muchas ganas de que compartamos los siguientes 55 minutos con ustedes. Hoy tenemos un programa que, pues es muy importante, porque creo que ustedes tienen que saber que en nuestro, nuestra página de Facebook recibimos, este, una serie de mensajes internos, este, personas que nos escriben contando su situación o pidiéndonos consejo o lo que sea, pues en ese tipo y muchas veces a raíz precisamente de estos mensajes, pues es que tomamos, digamos, la inspiración de tomar la decisión de hacer este, un programa. Este es el caso del día de hoy. El título que le hemos puesto es Entre el amor y la disciplina, hijos adolescentes. Entonces, me parece que si usted es padre de familia, madre de familia, abuelo, abuela, tía, lo que sea que tenga una relación cercana o pueda llegar a tenerla, porque todavía están en camino y no han llegado, este, los hijos o los sobrinos o el que sea, que esté en una edad tipo adolescente, pues va a ser un programa muy importante que lo escuche y ojalá y lo puedan compartir inclusive con personas que puede ser que no estén conectadas. Así que para esto tenemos a Andrea Gutiérrez Guardiola, que ya está lista. Y antes de que Andreita, pues, y yo comencemos ya a desarrollar el tema, quiero darles el número de teléfono 890147478901474747. Ese es el número para mensajes de WhatsApp, mensajes escritos. Entonces, si quieren lo que quieran enviarnos, pues esa es la manera, digamos, en lo que son mensajes escritos. Y estamos en Facebook Live, donde también usted nos puede ver en vivo y puede hacer sus comentarios debajo de la imagen. Ahora sí. Andreita, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas noches. Feliz, feliz de estar aquí. Muy buenas noches y listos para compartir un tema bien bonito que nace realmente con una gran intención de amor y es poder proveer a los papás herramientas para poder lidiar con esta etapa que a veces se vuelve tan desafiante, pero no imposible. Es una etapa, y cuando decimos entre amor y disciplina y hijos adolescentes, bueno, hay dos cosas que tenemos, tres cosas que tenemos que definir, ¿verdad? Así por encima para poder entender qué es exactamente la etapa de la adolescencia o en qué etapa, en qué edades es que nos vamos a más o menos como a situar. Y qué es exactamente esta combinación entre amor y disciplina, ¿verdad? Así es. Entonces, comencemos situándonos en cuál es el rango de edad, ¿verdad?, que estamos pensando hablar y después un poco la parte de la definición. Bueno, ahora la Organización Nacional de la Salud ha dicho que la adolescencia inicia desde los 10 años y termina, en teoría, a los 19 años, siendo jóvenes aquellos que tienen 10 años hasta 24 años. Es decir, que podemos decir que un adolescente es el que se encuentra en el rango de 10 a 19 años y un joven, podemos decir que es desde los 10 que inicia hasta los 24, que ya va alcanzando su nivel de madurez para pasar a ser adulto. Adulto joven, digamos, a los 25. Exacto, a los 25 y así sucesivamente. Antes, cuando nosotros crecíamos, se nos decía preadolescentes cuando teníamos 10, 11, 12 años. Hoy hemos extendido un poquitito donde se inicia la etapa de la adolescencia, pero no como preadolescencia como tal. ¿Por qué? Porque hay niños que hoy en día están viviendo y experimentando síntomas de adolescentes ya, que antes tal vez en tu tiempo, o en el mío, era después de los 12, 13, 14 años. Entonces, hemos extendido el rango. Cuando entrábamos como al colegio, tal vez entre 12 y 13, ahí ya como que sentíamos que éramos adolescentes. Y aún así ha cambiado porque en aquel tiempo, pues yo a los días parecía todavía una chiquilla de 10. Hoy en día, las niñas de 10 y 11 años ya empiezan a desarrollar como más rápido y físicamente la vez más grande. Entonces, hemos tenido que también trabajar así a nivel cognitivo. Hemos tenido que extendernos un poquitito en ese espacio. ¿Por qué te doy el rango de acción de entre 10 y 19 años? Para que podamos entender todas aquellas personas que nos escuchan y tienen un adolescente o que están en ese proceso de entrar a esa etapa. ¿Qué pasa cuando tiene 19 y un poquito? ¿Qué pasa cuando tiene 20 o 21? Porque una de las cosas que vamos a trabajar hoy también es que hay adolescentes con una tendencia de adolescencia tardía. Es decir, que no necesariamente es que a los 19 y un minuto de haber cumplido los 19 años, ya yo soy, entonces, un joven. Sino que puedo estar arrastrando algunas cosas de mi adolescencia. Ok, entonces, por eso es que es tan importante. Igual con el estímulo que existe hoy en día, que por eso un niño de 10 años puede tener desafíos, una conversación desafiante con su papá, como si tuviera 14 o 15 años. Incluso hasta los ves físicamente y parecen hasta casi el tamaño del papá en algún caso. Y esto tendrá que ver, digamos, esta, a ver si ha abierto un poco o que ya un niño de 10 años, lo llamemos adolescente, con toda la información, me imagino, que existe, ¿verdad? Porque antes tal vez estaban más protegidos como infantes, como niños, ¿verdad? Menos tecnología, por ende menos desarrollo de muchas cosas. Exacto. La tecnología también ha traído esta apertura y los ha llevado a dar saltos mucho más grandes. Quiero, antes de que empecemos a desarrollar qué es la adolescencia y cómo es que se come esa etapa, quiero decirle a cada uno de los papás que nos escucha o a estas personas que tienen familiares que son adolescentes o que están niños y van a pasar esa adolescencia, que la idea de este programa no es que emitamos juicios de valor, no es que nos autorrevisemos bien o mal, sino que sea un tema que me lleve de la mano a explorarme. Porque como papás, Silvia, vos sabes que es un desafío, nosotros no sabemos ser papás hasta que tenemos el primer hijo o adoptamos el rol de papá. Nosotros no sabemos hacerlo bien o mal, sino que esto es un proceso, una construcción diaria donde hacemos lo mejor que tenemos con los recursos que tenemos utilizando nuestro pasado como referente. ¿Por qué te digo esto? Porque en la adolescencia hay una etapa donde uno se puede plantear realmente a aquellos que quieren, digamos mejorar su calidad como padres y se le plantean qué clase de papás han sido. Y conforme vamos a ir hablando aquí de lo que es el ideal o lo que es correcto, lo que no, no es para que una persona diga, ay no, ya yo pasé por ahí y no lo maneje así. O bien, no estoy de acuerdo con manejarlo de esta manera porque funciona para mí. Aquí el tema es que lo que aplique para cada quien, lo tome y lo lleve a la práctica. Y si no, pues simplemente lo deje pasar y después reconocer que hacemos lo mejor que podemos. ¿Por qué? Porque mucho de la, de, de, en estos procesos, y te digo porque es lo que escucho en consulta, si bien es cierto, no sabemos ser papás porque esto es un ejercicio, no solamente es un instinto que se pone en on-off, es que cuando salimos de la clínica, lo único que salimos con nuestros hijos es, aparte de nuestros hijos, con un carnet de vacunas. De ahí en fuera no sabemos nada. Improvisamos porque tenemos de referente a veces el hijo mayor. Y segundo, como el tercero o el referente o alguien que nos apoya. Pero realmente la construcción es diaria. Y cada etapa. Y los hijos todos son diferentes también. Y nadie tiene manual, exactamente. Y vienen sin manual, exactamente. Ahora nosotros sí podemos construir manuales con nuestros hijos y ahora vamos a desarrollar cómo hacerlo y vamos a ir entendiendo que, cuáles son las necesidades. Porque hay papás que no se preparan para las etapas. Y entonces cuando las etapas de los hijos les preceden, no saben cómo administrarlas. Y así es ahí donde la mayor parte del tiempo, entonces hay luchas y peleas, porque aquel imaginario de aquel niño que de pronto un día cumplió 11 años o 12 años, ya no sé con quién vivo, no sé quién es, en quién se convirtió. Y el papá tal vez sigue siendo el mismo y la mamá también. Entonces por eso es tan importante que estos espacios la gente pueda, pues ahora cuando pregunten y demás, es buscar las herramientas para poder conectarnos con esta etapa de la que nadie se prepara, porque si hace poquito estábamos diciendo que antes era de los 12, los 13 años que iniciábamos, hoy que te estoy dando un rango de edad menor, los que tenemos… ¿Cuándo cambió eso en la Organización Mundial de la Salud? No tengo preciso el dato cuándo, pero sí sé que hace varios años para acá, donde los muchachos ya empiezan, incluso las chicas cuando ya empiezan a desarrollar también más jóvenes. Entonces ha venido cambiando porque, como te decía, va de la mano me parece con la tecnología. Sí, sí, es lo que yo creo. Y con la evolución de nosotros mismos como seres humanos. Entonces hemos tenido una apertura a la cual no necesariamente hemos estado preparados. Entonces hay papás que quieren tratar a sus niños de 12 años como cuando tenían 8 o 9. O como cuando ellos tenían 12 años. Así es, ahorita lo vamos a hacer ya. Porque se tienen ellos de referencia. Entonces la adolescencia es para que iniciemos ya una etapa de cambios psicológicos, físicos, emocionales, sociales, donde la familia primaria juega un gran papel porque al principio los niños simplemente son esponjas que absorben todo de su medio ambiente y la familia después se convierte en un rol de acompañamiento para afrontar todos estos cambios. Estos cambios que yo te decía tienen que ver no solamente con la parte física que es notoria, sino también psicológica, cognitiva y social porque va cambiando constantemente el muchacho en muy poco tiempo. Y entonces puede ser que alguien que de pronto calzaba incluso de una talla, deja de serlo. O antes le gustaba el color rosado a la niña y de pronto ahora el turquesa o el color verde es su preferido. Entonces son cambios que también se dan no solo a nivel de estas estructuras que te acabo de mencionar, sino que se dan muy, muy rápido. Para que la familia entonces pueda entender, cumplimos un objetivo que es el acompañamiento con nuestros hijos, ser testigos de este proceso, pero sobre todo lo que es lo que quiere todo un padre, motivar y estimular a sus hijos para qué, para que sean en algún momento adultos felices. Entonces entra en esta etapa donde hay una readaptación de lo que era cuando eran pequeños y luego cuando pasan a ser más grandecitos, ¿cierto? Entonces en esta etapa de la adolescencia los chicos son testigos de sus procesos, de sus cambios, de sus necesidades cambian, sus gustos cambian. Hay adolescentes que pasan por esta etapa de una manera muy suavecita, muy sutil, y hay mamás que nos escuchan y dirán, yo no me acuerdo haberle dado tantos conflictos o problemas a mis padres, o bien, mira, de mis tres hijos el primero nunca. Y además, escuchan muchas veces, por ejemplo, a familiares, inclusive a padres, a referirse a la adolescencia como la aborrecencia. También, exacto. O sea, que inclusive la actitud previa a que entren a esa etapa, ya van como quien dice con un montón de… Ya hay un prejuicio. Es un prejuicio. Porque también nos hemos colectivamente, de boca en boca, desprestigiado esta etapa, esta etapa porque tenemos tal vez testigos oculares o personas que nos han contado sus testimonios. Si bien es cierto, la adolescencia no pasa inadvertida. Habrán muchachos, como te decía anteriormente. Y es maravillosa y es necesaria, además. Y es parte de la vida. Y así debe ser. Antes de la adolescencia, nosotros somos como papás omnipotentes y omnipresentes para nuestros hijos. Somos sus dioses. Somos lo que digamos. Aunque el niño lo quiera cuestionar, finalmente pasa por la etapa de Electra y de Dipo. Es decir, hay un enamoramiento con la figura femenina y masculina que es su mamá y su papá. Y entonces, incluso hasta pueden jugar un rol de los hermanos mayores cuando hay miembros de la familia más grandes. Y entonces, los niños empiezan a buscar una identificación. Adolescencia viene de adolecer. Es decir, de pérdida, de cambio, de transformo. Y hay algo que me duele en el proceso. Y me puede doler a nivel psicológico, mental, emocional, físico y cognitivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros procuramos que nuestros hijos tengan una infancia feliz, nadie quiere tener hijos para echarle a perder su infancia, ¿cierto? Sí. Hay una serie de elementos y factores en los que vamos perdiendo el control de alguna forma, que ahora lo vamos a ir valorando y viendo, que hacen que entonces cuando los muchachos entren a esta etapa, dejamos de ser dioses para ellos. Y empiezan entonces a cuestionarnos. Se dan cuenta que posiblemente, si miento aquí o si omito una información acá, logré que mi papá o mi mamá me creyera de igual manera. Es que siento que en la primera etapa, porque también ellos tienen ese tipo de manipulación de niños. Lo que pasa es que no tienen tantas herramientas. En cambio, ahora, ya a los 10 años, ¿verdad? Que antes, creo que los 10 años de ahora son los, no sé, los 13 o 14 de antes. Como las niñas de 12 y 13, que son los 15 y 16 casi de ahora. Exactamente. Entonces, cuando entras en esa etapa, tenés muchísimo mayor conocimiento y más herramientas y tenés, o sea, aunque no sos maduro, ¿verdad? Y estás en esa búsqueda, pero sí tenés más claro. O sea, yo creo que la adolescencia es la búsqueda de quién soy. Pero de alguna forma hoy, con toda esta información y toda esta tecnología, yo creo que entran como más, creyéndose más saber quiénes son. Sí, y yo a eso le quiero sumar en la construcción diaria de quién soy para reafirmarla. Porque no solamente hay una búsqueda, sino también hay una construcción. Y es ahí donde entonces, como papás, nos toca ser pacientes. Y ojo ahí, no digo que pacientes es ser sumisos, sino ser tolerantes, pacientes. Y dejar de tener la postura del padre, que es, o sea, no hay que perderla. Sí, y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de padres. Existen diferentes tipos de padres. Vos sabés que me gustan las metáforas. Está el papá helicóptero, está el papá pájaro, está el arquitecto. O sea, somos estilos diferentes de papás con nuestro actuar. Acompañamos a nuestros hijos en la adolescencia, es nuestra responsabilidad. No puedo pasar la adolescencia por mi hijo. Y no puedo perderle la proyección de cómo yo la viví. Y entonces, lo que a mí me funcionó, o lo que mis padres aplicaron conmigo, se lo voy a aplicar y espero que funcione bien. Más bien que para que la familia logre cumplir este objetivo, digamos, de atravesar la adolescencia, es necesario que haya una estructura funcional dentro del sistema familiar, que hayan normas, que hayan límites, que hayan reglas, que haya un orden de jerarquía, que haya un rol. Cuando vos hablabas de disciplina, a esto me refiero cuando lo menciono. Y amor, pues es evidente que nosotros le demostramos a nuestros hijos que los amamos de la mejor manera, pero a veces nos gana el estado emocional paterno y materno. Porque yo siempre digo en las charlas, cuando hacemos taller para padres, a ver, no puede ser que un niño te gane, porque esto no es una competencia, porque si no estaríamos jugando un desorden con respecto a nuestra relación y los roles y la jerarquía. ¿Pero te gana en qué? En el carácter, en el control de emociones. Hay papás que llegan y dicen, es que no lo soporto, eso es que un niño te está ganando, es que no puedo más con el comportamiento de mi hijo, es un niño que te está ganando, o un adolescente que te está ganando. Es un hijo que se está imponiendo, por decirlo de alguna manera. O tal vez no necesariamente se está imponiendo. Por supuesto que como papás vamos a ir viendo los comportamientos. Se está expresando y se lo hace de una manera… Pero en el momento que dices que le está ganando es que se está imponiendo frente a la postura o lo… Es que lo que siento cuando te digo esto, que le está ganando, es porque de pronto el papá pierde la perspectiva de que es un papá y es una mamá y pasa al mismo nivel del muchacho. Y quiero entonces obligarlo a que vea a través de mis ojos la vida como yo quiero. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando para que tenga claridad. Cuando un hijo nos gana es porque yo perdí lugar, que es lo que te menciono. Yo te digo, la disciplina es una estructura funcional que comprende normas, límites, reglas, jerarquía, roles. Entonces, yo cuando en la etapa de la adolescencia queremos ser los mejores amigos de nuestros hijos, es un gran desafío. Porque habrá información que nos den nuestros hijos de los que no vamos a estar de acuerdo. Entonces, es muy importante. ¿Cómo y cómo? A ver, ¿qué comentario haces o le podemos hacer al padre que dices que yo quiero ser el mejor amigo o la mejor amiga de mis hijos? Ajá, entonces cuando viene, entonces yo diría que hay que tener una línea, o sea, que no hay que cruzar la línea tan delgada de la jerarquía y del rol. Porque papá necesita amar y formar. Y nuestro trabajo es, y si cuando yo te digo formar me refiero a todo esto, a hacer un andamio estructural en donde vaya un lineamiento para que el niño, que nosotros llamamos a esta etapa el paisaje de mito. ¿Por qué? Porque el adolescente atraviesa un camino. Si ese camino es desde la mirada autoritaria, de queja, de crítica, donde me ganan mis emociones como papá, vuelvo a lo mismo con esta frase, me gana mi emoción. Entonces, se vuelve una lucha de poder. Yo estoy perdiendo total mi lugar. Ahora, Andrea, siendo, o sea, digo, muy lindo suena todo, ¿verdad? Pero siendo realistas, en el momento en que el muchacho entra en todo este camino y comienza a tener rebeldía y comienza a tener este tipo de reacciones que los padres no saben cómo manejar, no voy a decir que es imposible porque yo puedo decir de verdad que de mis tres hijos yo nunca tuve etapa de aborrecencia. O sea, de verdad, fue una etapa maravillosa en el paso del tiempo. Y es que aquí llamamos aborrecencia, ¿me podrías definir? Que para vos, ¿qué sería de lo que hemos escuchado aborrecencia? Que no se visten como yo quiero, que no comen a la hora que yo quiero, que no ordenan el cuarto cuando yo lo digo. No, y que se ponen, que le comienzan, que comienzan a tener su propia personalidad y entonces, obviamente, comienzan a rebelarse y a contestar y a decir es que no quiero eso, es que no me parece, es que no me gusta. Y entonces, ahí es donde nosotros, yo te decía, que si hay una estructura funcional con la que yo acabo de mencionar, nosotros podríamos atravesar eso sobreviviendo a este tipo de comportamientos que son naturales, no voy a decir normales, voy a decir naturales, porque normales no es que merecemos que nuestros hijos nos falten al respeto, pero es que si ya nuestro hijo nos faltó al respeto, es porque hay una construcción antes que le precede. A veces nosotros llegamos a esa etapa, yo te decía, lo más doloroso es que cuando las familias no ejecutan este orden que yo te acabo de mencionar, se produce lo que nosotros llamamos un desequilibrio en sus funciones, entonces nos generamos con la rebeldía, entre comillas, de un adolescente. Yo manejo que no hay rebeldía en un, no hay rebeldía en el adolescente, el adolescente no te grita, no te está desafiando, te lo estás tomando personal, porque obviamente estás ahí como un pararrayos para decirle lo que está bien y lo que no. Es la forma en que estás manejándolo lo que hace la diferencia, porque el adolescente va a querer ejercer su punto de vista, está en un momento donde quiere ser escuchado y lo necesita. Entonces, yo te decía, vamos a desarrollar estos puntos, pero te los voy a mencionar para contestarte a tu pregunta, pero yo los iba a contestar. Y es que básicamente lo que yo quería era que nosotros estamos diciéndoles que porque me parece importante hacer un acto en el que el hijo le gane, o que el papá se sienta que está desubicado, que ya no lo soporta, que lo que fuera, entonces decirles a ellos, o sea, que también es natural, ¿verdad?, que se sientan de esta forma. Claro. Y qué hacer para que no le ganen. Lo que no tienen que hacer es tomárselo. O sea, cómo tienes que controlarlo. Bueno, es que hay palabras importantes aquí. Nosotros como papás acompañamos a nuestros hijos en la etapa de la adolescencia. Nuestro trabajo es motivarlo, estimularlo, es darle a nuestros hijos método e instrumento. Si yo convierto la casa en una batalla campal, voy a ejercer todo mi poder para ganarle, porque no estoy realmente escuchando ni entendiendo lo que este adolescente está pasando. Y hay diferentes adolescentes. Está el adolescente que tiene consumo de drogas o que está en el riesgo. Esos son otros estilos de adolescente. Está el adolescente que cuando empieza por la etapa, digamos, de construirse a sí mismo, entonces te dice, no, pero, pero es que quiero y negocia, o quiere negociar, perdón, o quiere manifestarse a través de su comportamiento. La etapa de la adolescencia nosotros la vivimos por su comportamiento. Lo que es importante es que ahí tengamos estos elementos que te voy a mencionar y los vamos a ir desarrollando. Pero para acompañar a los padres que están deseosos de acompañar a sus hijos en este paisaje de mito, lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos a esta etapa en la que están. Y ojo ahí, no estoy diciendo que seamos sumisos ni que nos resignemos, sino que tenemos que adaptarnos. Sí, sí, que seamos frente a él débiles, digamos. Exacto. ¿Qué significa adaptarnos a esta etapa? Yo tengo como papá que plantearme cuáles son mis herramientas para yo acompañar a mi hijo en esta etapa. No es qué necesita mi hijo, sino es primero cuáles son las herramientas. Porque yo te decía al principio, ser papás es un desafío. Porque vos no sabes cómo serlo hasta que no tengas el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y no sabes cómo serlo con el segundo porque viene el tercero y todos son diferentes. Y como los dedos de la mano, todos son diferentes y pertenecen a una misma mano. Se trata también de tener una buena comunicación, tener congruencia, aprender a entenderlos, ser empáticos. Porque ya pasamos por ahí. Aprender a manejar nuestras emociones y a enseñarles a manejar sus emociones. ¿Quién pasó por ahí? Perdón, ¿el papá cuando fue adolescente? ¿Nosotros? Ah, no, sí, perdón. Pero después de la adolescencia que nosotros vivimos, yo siento que los adultos nos tomamos una pastilla de amnesia. Ay, yo te voy a decir a eso y me encanta que lo menciones porque justo se lo decía yo a una paciente con la que conversaba en la mañana. Yo creo que la negación es la anestesia emocional más necesaria y práctica del ser humano. Bueno, niega todo aquello que se le confronta en su realidad porque le es mucho más fácil, entre comillas fácil, ¿verdad? Tratar de subsistir y subsanar lo que le duele. Entonces, yo creo que se nos olvida cuando empezamos a la adolescencia porque negamos en que jamás traté a mi madre así. Jamás. Jamás tuve un pensamiento donde quería que mi mamá se la llevara un, ¿cómo se llama? Un huracán. Ah, no. Ahora, como digo yo. Jamás le contesté, jamás le respeté, jamás le mentí, jamás qué sé yo. Sí, jamás nunca. Y de verdad que es amnésico porque inclusive, no sé, el inicio, por ejemplo, de una relación que van a tener novio o que les gusta a alguien. A mí nunca me gustó tu edad. No, 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 y al papá se le olvida que a la edad que está teniendo el muchacho que está cortejando a la hija era la que él tenía cuando él comenzó a cortejar a la mamá. Y qué lindo que lo mencione es así porque eso nos ubica el zapatero tu zapato, ¿verdad? O sea, también nosotros con humildad podemos revisar, pero si usted decía, ¿qué clase de recursos tengo yo para mis hijos? Y ahí, indudablemente, tengo que revisarme a su edad cómo era yo, qué necesidades tenía, cuáles eran mis miedos, con qué recursos y apoyo contaba. ¿Por qué? Porque somos muy exigentes. Hay un estilo de papá que es el palmera, le llamo yo, que es el que está arriba. ¿Cuántos estilos hay? No sé, tengo como cinco, como seis, me los invento porque, vos sabes que a mí me gusta la metáfora, sí. Y así, yo creo que así comprendemos y nos identificamos mayormente. El papá palmera es aquel que está montado en su palmera y solo tira cocos constantemente. ¿Cuáles son los cocos? Las críticas, las directrices, él haga, él traiga, pero yo te veo, yo a tu edad, es el típico papá que dice, es que yo a tu edad, yo ya hacía tal cosa. Por supuesto, y por eso lo dije al principio, en nombre del amor tratamos de ser y hacer lo mejor. Pero por eso, cuando uno se le escapa de las manos, cuando un adolescente te contesta feo, cuando te hace mala cara, es una etapa natural del proceso. Cuando se vuelve y se acompaña de un gesto o de palabras o es eso. Bueno, yo creo que todos los adolescentes tiran los ojos para arriba. Sí, pero eso te digo que si va acompañado más bien de movimientos físicos, gritos y demás, ya se nos está saliendo del control. Pero es natural que nos hagan caras, que nos hagan caras enfrente y detrás. Es natural que uno le diga, recoges, por favor, recoges el vaso. Y bufan. Y en el mejor de los casos, porque lo hacen. Si no, son tres horas y el vaso no está ahí. Por eso yo te decía, lo primero para poder atravesar esta crisis es, bueno, revisar mis normas, mis límites, mi jerarquía, mis roles, las reglas de la casa. Esto es muy importante, como papás. Número uno, adaptarnos a esta etapa que significa aprender a fluir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando el corazón de un niño que pasa la etapa de la adolescencia, que puede tener todavía comportamientos de un niño. Hay adolescentes que te hacen berrinche, aunque sean más altos que yo. Bueno, es que me cualquiera, ¿verdad? Porque con 10 metros 57, cualquiera. Que mi hija de 13 años, por cierto, ella es alta, más alta que yo. Y puede hacer a veces berrinches como si fuera una niña de 5 o 6 años. Y lo puede hacer con un párpado, con un movimiento, con un gesto. Pero si los hacemos nosotros, Andrea. Ah, por supuesto. De alguna manera como adultos, o sea, hacemos berrinches en algún momento, no lo van a hacer ellos. Totalmente cierto. El tema es que adaptarnos a esta etapa es recordarnos que simplemente es un proceso y un trayecto. El tema, te voy a decir, Silvia, muchos de los adolescentes, entre comillas, problemáticos, porque no me gusta que trabajemos con las etiquetas, es algo que ahora vamos a evidenciar, es porque no nos dimos cuenta de sus necesidades emocionales antes de que entraran en la etapa de la adolescencia. Porque, y estarás de acuerdo conmigo, y la gente que nos escucha de igual manera lo sabe, salimos a trabajar todos los días para darles techo, para darles pan. Queremos que tengan estudio, queremos que estén bien. Darles lo mejor, darles lo mejor. Y darles lo mejor a veces implica estar 12 horas fuera de casa. Y entonces vivimos con esa dualidad, esa incongruencia de querer estar con ellos, pero es que si no estamos trabajando, ¿cómo les proveemos? Porque es privilegiado hoy en día el que es ama de casa, o el amo de casa, el que puede trabajar desde su casa, o el que puede conscientemente dedicarle de sus horas del día. Es privilegiado. Sí, es tener mayor tiempo, porque no es solamente la calidad, ¿verdad? También la cantidad de alguna forma es importante. ¿Por qué? Y siento que en este tiempo en el que obviamente esa presión que tenemos a nivel laboral y tratar de ser mejores profesionales, pues juega una dualidad ahí. Entonces nos hemos conformado o queremos creer que la calidad es solamente lo que importa. Así es. Y la calidad que va acompañada con lo mejor, con lo físico, con lo cuantificable, con lo material. Y entonces eso que vos estás mencionando es clave. Los cinco lenguajes del amor. Y lo hemos hablado muchas veces en el tema de pareja, pero cuando nosotros elegimos aplicarlo en nuestro sistema familiar, es una medida preventiva para cuando entramos en la adolescencia. Incluso aunque ya estemos en la tempestad, desarrollar los cinco lenguajes es maravilloso. Yo te decía esto de que como papás salimos muchas horas a producir, a trabajar y que es privilegiado aquel que está en casa, no porque no sea privilegio también salir a ganarse el dinero para darle a tu hijo calidad, sino porque el que está adentro se agota y apenas llega el padre le entrega a los niños y dice ya. Y el que está afuera tal vez quisiera estar en espacio. Entonces como seres humanos tenemos que buscar un balance, porque en balance y equilibrio se vale trabajar, se vale poder ser y estar en casa un rato y después, posteriormente, buscar la independencia. Porque resulta que cuando nosotros estamos en la etapa de la adolescencia, muchos adolescentes, la mayoría no quieren pasar tiempo con sus papás, quieren pasar tiempo solos. Por eso yo te decía adaptarnos a esta etapa, prepararnos, leer al respecto, leer porque hay cualquier cantidad de literatura que podemos accesar si es que nos cuesta sacar el tiempo para una consulta, si es que no podemos estar todo el tiempo conectados con la tecnología buscando en YouTube. ¿Por qué? Pero el libro puede ser perfectamente un muy gran apoyo. Vos sabes que a mí me encanta el tema de la referencia a los libros, porque bien leído y bien aplicado y bien integrado es como si hicieras mucho tiempo de trabajo personal, pero bien integrado. Hay personas que solo lo leen para adquirir el conocimiento, pero no lo logran compaginar con su cuerpo emocional. Sí, llevarlo a la experiencia. Entonces adaptarnos a esta etapa es ser flexibles, saber cuándo socar la cuerda, cuándo no. Y hay algo muy importante, aprender a negociar, porque a los hijos no se les compra ni el comportamiento ni el amor. Entonces para disciplinar tenemos que empezar por adaptarnos nosotros a esta etapa para darnos a entender si hay reglas y normas en casa, hay que especificarlas y recordarlas. Y cuando entra en la adolescencia hay que reformularlas, porque no es el mismo, el de los 7, 8 años. ¿Y qué pasa cuando no se han dado estas bases para llegar ya a una etapa, digamos, en donde es conflictiva? Porque cuando hablamos de reglas y límites y todo esto que implica la disciplina, cuando se da de niños es una cosa. Cuando papá y mamá o mamá o papá o la figura que esté al frente pone claro qué es lo que se debe hacer a los 5 años o a los 7 años. No es lo mismo que cuando ya a los 10 entra toda esta situación, este camino tormentoso, porque si no se ha dado la base, pues obviamente va a llegar feo, ¿verdad? A los 10 años, 12 años. Y obviamente se desencadena todo este descontrol de parte del adulto, ¿verdad? Y el niño, que en este caso pues el adolescente, también genera una situación difícil y estresante. Entonces, ¿qué hacer? Porque aquí hablamos de amor y disciplina, sí. Y es necesario que, como bien lo decís vos, o sea, que en esa etapa se pongan claros cuáles son estas reglas, cuáles son los límites, importantísimo. Cumplir con lo que se dice, llámense castigos o llamados de atención, lo que sea. Consecuencias a los comportamientos que se dice hoy en día, ¿verdad? Exacto, bueno. Y evitarlo hasta… ¿Cómo se dice, perdón? Consecuencias a los comportamientos. Exacto, sí. Ok. Y de igual manera evitar incluso hasta llegar al contacto físico. Sí. Porque hay papás que se frustran tanto, Silvia, que de verdad, porque hay adolescentes que oprimen tantos botones y que hemos llegado, de pronto un día se durmió y como te digo, quien se levantó no lo conozco. Y poseído, digamos. O sea, podría estar poseída la adolescente. Sí. Pero bueno, primero quiero decirte como papás que… Sí, sí, un cambio de la noche a la mañana. De la mañana, exacto. Entonces, para los papás yo sugeriría adaptarnos a esta etapa, establecer una buena comunicación, ser congruentes. ¿Qué significa ser congruentes? Si no quiero que el adolescente me grite, yo no le voy a gritar. Tengo que empezar por mí, porque yo soy el adulto. Pues, ¿sabes qué? Que nosotros en el instituto siempre hablamos de… Cuando hablamos de constelación familiar, a mí me gusta la metáfora del tronco y de la rama. Un tronco es el padre. Un tronco es la madre. Las ramitas son los hijos. Ninguna rama debe sostener un tronco. Cuando un hijo te habla duro, te grita, es porque de su tronco está aprendiendo a gritar. Me encanta esa metáfora. Ninguna rama puede sostener un tronco. Y hay adolescentes que de pronto le dicen a una madre qué es lo que tiene que hacer. Sí. Y es porque hemos perdido la jerarquía que yo te mencionaba anteriormente. Y está la madre desesperada que lo acusa con el padre, pero no se ha dado cuenta que con ciertos comportamientos dejó de ser un tronco y le permitió al hijo entonces que tomara la fuerza. Por eso es muy importante la jerarquía. La congruencia, te digo, es... No, y ellos son brillantes. Ay, claro. Y son expertos porque ¿de qué se alimentan? De la observación. Total. Son de una memoria buenísima. Porque cuando les dijiste no y luego les dijiste sí, pero usted me dejó la vez pasada, no se acuerda. Y entonces uno dice, ¿en qué momento todo sucede? Porque ellos nos llevan ventaja. Yo por eso siempre cuando trabajamos de verdad con padres, yo les digo, agrúpense, porque de pronto en la adolescencia somos minoría. Porque el poder que el muchacho empieza, o la muchacha empieza a experimentar, que además se agrupan con otros adolescentes, nos hacen estar en minoría. Somos un sistema familiar que no debe perderse en esta etapa, debe sostenerse. Y no es a través de los gritos ni de los golpes. Es la observación, por ejemplo. Una técnica bien bonita que yo les recomiendo a los papás es que primero observen a sus hijos y observen sus conductas antes de ser reactivos. Antes de ver el vaso puesto ahí, después de que tres horas le pediste que lo moviera, primero observa qué es lo que pasa en su entorno. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque como papá me lo tomo personal, le digo que mueva el vaso y como no lo mueve, claro, me está desafiando a mí y la autoridad. Y a lo mejor es que está inmerso en su celular. Y es que no es que esté bien o que esté mal, sino que son comportamientos que hacen que sean compulsivos. Hoy en día son adictos o hay una tendencia compulsiva a ser adicto a la tecnología. Sí, pero la reacción del adulto es pegar un grito. Exacto. Y después no queremos que grite en la casa. Exactamente. Y después entonces, o palabras peyorativas. Esas palabras no se dicen aquí, pero después se escuchan a los papás. Un día esto se hablaba con una adolescente preciosa y me decía, es que mi mamá habla mal de sus amigas en la casa. Y yo estoy ahí. Entonces cuando ella habla, seguro habla mal de mí también, con otras personas. Y yo entendía su asociación. Claro. Cuando ella como hija escucha, como su mamá, a las personas que dice que las quiere, habla mal de ellas, se está descalificando la mamá, ¿no? Sí, claro. Entonces cuando la mamá quiere corregirla, ¿cuál es la autoridad que va a ejercer? Y eso es muy significativo, muy simbólico. Ya pasamos la época donde lo digo yo porque soy su mamá y se acabó. Ya eso no nos funciona con un adolescente. Por si no nos adaptamos, vamos a tener una gran batalla. La congruencia es necesaria. Yo no con esto estoy diciendo de que, ah, sí, si acostamos el adolescente a las 10 de la noche, todos nos vamos a dormir con él. No. Como papás, evidentemente, tenemos una autoridad. Y podemos discernirlo, pero tenemos que establecerlo antes. Yo no puedo. Vamos a hacer una pausa, Andréita. Hacemos una pequeñita pausa para revisar todos estos mensajitos. Y gracias por estar conectados. Recuerden el 89014747 para WhatsApp y estamos en Facebook Live. Si quieren compartir el video, es el momento maravilloso. Háganle definitivamente a una pareja amiga, a tu hermana, a tu hermano. En fin, compartan el video porque ahí queda. Una vez que se termine el programa, si quieren revivirlo, quieren volverlo a escuchar, ahí queda la imagen y el sonido. Ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Hola, me llamo Tatiana. Quiero hablarles por cientos de niñas y niños que, al igual que yo, ocupan de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo para poder vivir sin dolor ni sufrimiento. La Fundación está construyendo una nueva casa de cuidado paliativo y necesita de tu ayuda para seguir adelante con el proyecto. Poder donar enviando la palabra AMOR al 1721 para donar mil colones. Al 1722, dos mil colones. Y al 1725, cinco mil colones. Juntos, este sueño será realidad. ¿Cuánto sabes de fútbol? Poné a prueba tus conocimientos mundialistas. Demostra tu destreza y responde en el menor tiempo para ganar la mayor cantidad de puntos. Ingresa ya. Juga en www.teletica.com slash mundial y participa por grandes premios. La Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas los invita a la charla Comunicación Efectiva con las personas con deterioro cognitivo a cargo de la terapeuta de lenguaje Gabriela Ortiz. Los esperamos este miércoles 6 de junio a las 4 de la tarde en el Hotel Ambasador Paseo Colón. Más información al 2255-3396. Seguimos conversando. Después de la pausa tenemos más de Como dice Silvia por Teletica Radio. Muy rica la musiquita. ¿Cómo está señor Gito? ¿Cómo me le va? Aquí un poco enfermo. ¿Está enfermito? Sí. ¿Qué tiene? Dino sé. Bueno, ¿qué síntomas tiene? Esas enfermedades que uno no se explica. ¿Pero qué, le duele el cuerpo? Sí, correcto. ¿Es como medio un gripadillo? Parece que es gripe, pero una gripe que llaman seca. Ah, sí. Ah, sí. Pero eso puede ser una alergia también, como un... Puede ser. ¿Y no ha ido a ver al médico? No, y pasé todo el día en cama, entonces... ¿Y tienes temperatura? A ratos. A ratos. A mí se me hace que es chineito lo que está necesitando. Bueno, vamos a ver, vamos a saludar a José Cortés, que nos pone una manita saludándonos. Armando también, saludos, un abrazo para las dos, un abrazo para Armando. Marco también nos pone saludito. Cintia Morales, buenas noches. Lady Arrieta, excelente programa y saludos. Cintia también nos pone excelente programa. Y José Marte también nos pone una manita saludándonos. Tenemos Johnny Richman, acaba de entrar, para ponernos un dedito para arriba. A ver, dice, hola, excelente programa. Dos preguntas. Andrea decía de la adolescencia tardía. Pero, ¿existe la adolescencia eterna? Esos muchachos que llegan a los 30 años y siguen teniendo comportamiento de adolescentes. Esa es la primera pregunta. Contestémoslo y después te leo la segunda. Es cierto. A eso le llamamos a veces el síndrome de Peter Pan, que es no crecen, son adultos que se mantienen en esta etapa, precisamente porque en nombre del amor no los enseñamos a crecer. Generalmente vienen de estos hogares que son como mamás y papás arquitectos, que les diseñan la vida a los hijos. Entonces, no están listos para dejarlos ir, ni que tomen sus propias decisiones, o están constantemente diciéndoles cómo tienen que hacerlo. Bueno, es que yo creo que el papá que es así como que se siente, no sé, como que se sienten más bien seguros o a gusto, teniendo al hijo como bajo control. Sí. No sé. Y la segunda dice, ¿hay alguna razón por la que han venido evolucionando el desarrollo de los adolescentes físicamente? Yo no sé si eso tiene que ver con las hormonas, con los carnívoros que comen tanto cosas que vienen con mucha hormona. Yo creo que es nuestra especie, cómo se va reinventando, ¿verdad? Y evoluciona. Y va evolucionando. Y entonces cada vez va desarrollando mayores estresas más pronto por un nivel de sobrevivencia, me imagino yo. Porque físicamente no, pero sería interesante averiguarlo. Sería interesante averiguarlo, sí. Sí, porque lo que decías hace un rato, o sea, ahora una muchacha, una niña de 12 años, por ejemplo, ya está desarrollada y ya tiene cuerpo de mujer. Exacto, tiene cuerpecito. ¿Verdad? Mientras que antes, tal vez uno a los 12 años andaba todavía con media cita corta y no tenía ni formas. Más aniñado, más aniñado. Sí, sí, más aniñado. Creo que va de la mano también con los accesos a todo, entonces la especie va evolucionando. Dice, hemos visto que en 20 años la adolescencia y el desarrollo físico se ha adelantado. Es así igual con el desarrollo emocional. ¿Qué pasará dentro de 20 años? Ya no será a los 10, será a los 8 años. ¿Cómo forma de disciplina para hijos rebeldes funcionaría enseñarles el valor de la vida llevándolos a obras de bien social con personas de bajos recursos o con discapacidad? Como pregunta. Creo que sí, creo que es válido que le mostremos al niño o al adolescente el mundo real dirigido y de la mano con el padre que quiere formarlo, no para que sienta culpa por lo que tiene en casa, sino para que pueda valorarlo. Porque esto es muy importante con respecto a la disciplina. Nosotros queremos formar a nuestros hijos, no destruirlos. Así que no los etiquetemos, no les afectemos su dignidad a nivel físico. Generemos espacios para conversar con ellos. Escuchémoslos, cuáles son sus miedos, sus sueños. A veces son impulsivos e imprudentes y nos parecen hasta cursis o demasiado exagerados. No los descalifiquemos. Escuchémoslos para poderles entrar, para poderles llegar. Si somos directivos altamente, papás palmeras, ¿verdad? Que solo tiramos cocos. Lo que estamos generando es una brecha entre ellos y nosotros. Y como adultos, van a ser adultos resentidos que no respetan la autoridad. Ahora, por ejemplo, Andrea, cuando hablas de que lo de ser padres, amigos, mejores amigos, no debería ser porque tenemos que estar como papás y sí, tener una cercanía con ellos. Pero hay ciertas cosas, por ejemplo, que sí podemos hacer los padres, digamos, los gustos musicales, o sea, equipos nuevos de fútbol o de lo que fuera, o de algún deporte que ellos practican, que si les gusta la guitarra, no sé, cualquier cosa que ellos los apasiona y que uno siente que es algo que ellos realmente disfrutan. Podemos acercarnos a ellos de esa manera sin que sea que yo soy el hinche y pinche que conozco todos los grupos de rock o todos los grupos de reggaetón o lo que fuera. Me encanta que lo digas, y dijiste la palabra clave, es acercarme, porque en la etapa de la adolescencia están a la defensiva. Entonces, antes querían ir con nosotros a todo lado. Ya no les parece atractivo. Al súper, inclusive. Ah, sí. Ahora ya más bien nos dan la lista o nos mandan un WhatsApp de lo que quieren. Y de alguna forma acercarnos es la clave, pero nos corresponde a nosotros que si está oyendo un estilo de música y nos gusta a los dos, que no sea para emitir un juicio de valor y crítica, porque el adolescente es muy sensible y vuelve a guardarse. Y hay una realidad que le precede, que es la sexual, que es esta exposición de constantes mensajes, etiquetas, que es el riesgo y la tentación. Entonces, yo en lo personal, a nivel profesional, no recomiendo que un padre sea el mejor amigo de su hijo, pero sí que sea cercano, que sea compañero. ¿Por qué? Porque como papás hay cosas que no queremos escuchar de nuestros hijos. Hay un tema de intimidad de ellos y de ellos también para nosotros. Hay papás que les cuentan hasta sus problemas personales a los muchachos. Y por eso es que entonces la ramita siente que tiene que sostener al tronco en un momento determinado. Ahora hay adolescentes muy maduros que son compañeros de sus padres, pero hay un límite. Como papás podemos llegar hasta cierto espacio, pero ellos pueden llegar a todos los espacios con nosotros si lo permitimos. Pero lo que dijiste es hermosísimo, generar espacios y no ser intensos para generar acercamiento es cuando también al ritmo de ellos. Pero entonces qué interesante lo que acabas de decir, porque es importante que nosotros les pongamos límites a ellos, pero también nosotros debemos poder poner esos límites también, o sea, de cercanía, pero nunca perdiendo de vista que estamos el tronco. Así es, porque si no, por eso tenemos después adolescentes que hablan horrible a sus papás. Pero es porque les dicen, Emae, y está muy bien en un contexto, jugando al fútbol o viendo un partido, pero después vuelve a ser papá. Y cuando papá está llamando la atención o haciendo una aclaración de algo, no le pone tampoco el adjetivo diminutivo que le decía cuando era pequeño, le llama por su nombre. Hay contextos, espacios, se recomienda que cuando... Bueno, eso que estás diciendo son como tipsitos importantes en la relación diaria, ¿verdad? O sea, porque... Para generar espacios y que el muchacho, porque el adolescente necesita diferenciar cuando mi papá es el compa, o mi mamá, mi amiga, que me está hablando, y cuando lo que yo le diga tal vez no le guste, y cuando es que me está llamando la atención porque requiere algo importante, ¿verdad? Entonces, yo siempre te lo digo, que a veces lo que nosotros hacemos grita mucho más que lo que nosotros decimos. Entonces, nuestros hijos son también a veces copia nuestra en algunos comportamientos, porque si al principio nos admiraban, y nosotros, todo bien con eso, en la adolescencia de alguna manera sucede. Y por eso es que hay muchachos que se sienten inclinados más a uno que al otro, de los miembros de los padres, ¿verdad? Y juegan con el policía bueno y el policía malo, el que siempre da permiso, es el que nunca. Y por eso los papás tienen que buscar generar esos espacios. Y va de la mano también con los sentidos de responsabilidad. Otra cosa importante que te quiero decir es que hay que escuchar también a nuestros hijos adolescentes. Ellos tienen una forma de ver la vida muy dramática. Si un muchacho llora o habla de cómo se siente, por favor, validemos cuando se acerca para darte una queja de algo. Muy dramática quiere decir que en ese momento sus emociones lo desbordan. Y entonces, obviamente, ante ellos, lo que está pasando o sucediendo es muy, muy importante. Exacto. Y es muy importante. Es intenso, pero es muy importante. Ajá. Y tal vez el muchacho o la muchacha está expresando sus emociones, el enojo, la tristeza, la ira, la frustración, la tristeza profunda que es la depresión, su intolerancia. O sea, está construyéndose. ¿Y qué debemos hacer entonces en ese momento? Yo creo que como papás, escucharlos es básico. Escucharlos y luego llevarlos a la reflexión. Cuando un muchacho está malcriado, vos no vas a conseguir ahí reflexionar nada porque está enojado. Yo puedo orientar ese enojo de tal manera a que, ¿verdad? Lo lleve yo a un nivel donde él tenga que autodominarse y controlarse. Pero como papás no puedo. Entonces, si él grita, voy a gritar más fuerte. Debo, ¿verdad? Dosificar, bajar mi volumen, dos rayitas. Yo voy a decir algo. O sea, a mí me parece que en este momento, cuando eran niños, si bien es cierto, los hijos no vienen con manual, vamos haciendo cosas que a lo menos son grandes errores, equivocaciones, pero son niños. Entonces, como que nosotros seguimos teniendo ahí un voz cantante, ¿verdad? O sea, es como la que lleva la batuta, aunque estemos equivocados. Pero cuando ya llegamos a la adolescencia, ya es otra cosa, porque ya nos estamos enfrentando primero a lo que no hicimos, tal vez correctamente o no corregimos en su momento, o no le dimos los cimientos en su momento, o tal vez no le dimos tanta importancia a ciertas cosas. Y entonces ahí sí realmente nos enfrentamos a un momento de... Tirante, muy desafiante. Exactamente. Y por eso es que a veces entonces hay que correr y tomar el adolescente de la mano, esperar a que esté en un momento de amor profundo, ¿verdad? Porque ellos tienen sus setazos. Sí, son. Una ventanita de amor y sentarnos a reflexionar con ellos de cómo te duele o cómo te... De amor y comprensión, porque ellos se abren. Y ahí es donde yo sugiero, yo le digo a los papás, ¿cuándo agendan una cita con su hijo adolescente? ¿Cuándo lo invitan al lugar que le gusta y cómo le gusta? Y número dos, si no vamos a un proceso terapéutico donde podamos a nivel familiar establecer nuevos órdenes, donde... Es muy valioso para mí, por ejemplo, cuando un adolescente va a la consulta, que primero vayan los papás a la sesión y que el muchacho espera afuera. No necesariamente tiene que entrar a la sesión, porque eso le da al adolescente la convicción de que, bueno, yo soy el problema, es que hay algo en el sistema familiar que se va a resolver. El adolescente resiste lo que le persiste y generalmente son las conductas señalativas, los juicios, las críticas, la descalificación, la desvaloración, y se convierten en adultos muy rápido. O sea, pasan a los 20 años cuando te das cuenta, cerraraste los ojos y perdiste el muchacho. Lo que me llama ahora en este momento la atención es que la desvaloración, la crítica, el señalamiento, los adjetivos, la calificación y descalificación es como parte intrínseca de los seres humanos, porque esto mismo lo hemos hablado, por ejemplo, en pareja. Entonces, casi casi, a ver, señoras y señores, adultos y adultas y de todos seres humanos, tenemos que trabajar esa parte, porque pareciera que la reacción natural de las personas es venir y ponerle un sello, una etiqueta, a alguien para supuestamente, me imagino, sentirme mejor yo. Y ganar una batalla. Exactamente. Todo lo que hemos hablado, por lo menos yo te puedo decir que cada ley que mencionamos en los programas anteriores, cuando hemos hablado de los lenguajes del amor, cuando hemos hablado del manejo de conflictos, incluso cuando lo hemos manejado en otros programas, hasta la sexualidad y demás, se pueden aplicar con nuestros hijos. Y es que como papás tenemos la herramienta, cuando estos tipos de programas están constantemente, lo que tenemos es que aprender a comunicarnos para generar espacios de reflexión, porque a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces, hay formas de alinearse con el adolescente, porque la mayoría de ellos están en un desasiego, están enojados, viven su emoción a flor de piel y por eso es que luchan con alguna figura, ya sea materna o paterna. Entonces, como papás nos toca buscar cómo que nuestros hijos se sientan mejor. Eso, bueno, aquí hay una pregunta. Elías nos dice cuál es la edad de la adolescencia. Así empezamos el programa, Elías, pero... El rango es entre los 10 años y los 19 años. ¿Por qué? Porque ya la preadolescencia como tal ya se extendió a que inician la adolescencia después de los 10 años. Y que los adultos jóvenes es de los de los 10 hasta los 24 años. Dijiste algo ahorita que es muy importante. A veces los adolescentes se dan cuenta que es más fácil negociar con papá porque mamá es una bruja y que se la lleve un ciclón, como decís vos, que la arrasa el tren. Eso pasa. O al revés, con mamá se puede, pero con papá es totalmente intransigente y no se puede ni siquiera hablar. Siempre no, siempre no. Exacto. Entonces, pero ellos detectan esos huequitos y esos recovecos. ¿Cómo actuar como padres en esa situación? En donde somos conscientes, o sea, yo creo que como pareja uno se da cuenta de mi marido es mucho más liviano, mucho menos exigente y de ahí me toca a mí ser la bruja de la película porque si no, entonces todo se sale del control. Entonces, ¿qué hacemos? Deben aprender a comunicarse y a manejar el liderazgo de una manera compartida porque si tenemos una misma visión hacia dónde queremos llevar a este muchacho, nosotros como padres o tutores tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, mucho diálogo. Si algo no te gustó de tu pareja porque lo disciplinó muy feo, le habló de tal manera, no lo hagas en frente del muchacho, decíselo en la intimidad de la casa, del cuarto, en una conversación prudente y viceversa. Cuando lo hace muy bien, igual lo puedes felicitar o la puedes felicitar, pero en la intimidad de ellos dos como pareja. Escucharse, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que no nos gusta de ellos y hablar porque la comunicación de verdad nos hace ser asertivos y efectivos a la hora de la crianza. Dice Celia, como siempre, Andrea, dándonos charlas y herramientas excelentes, te quiero mil. Qué linda, Celia, gracias. Y quiero saludar a Ezequiel que está ahí conectado, a mi amiga Ileana González, está Priscila, que dice, Priscila es una prima mía, dice, en la adolescencia será momento para darles la responsabilidad de que enfrenten que los cambios para bien dependen de ellos, que uno es apoyo, pero no puede hacer las cosas por ellos o en esta etapa aún no están preparados para esto. No, es que tenemos nueve, diez años para prepararlos a esa etapa. Desde el momento en que nosotros vemos a nuestros hijos entrando a esa etapa, ya empezamos a delegarles esas responsabilidades, eso que llamamos conciencia, ese análisis de sus comportamientos, cada comportamiento tiene una consecuencia, entonces, claro que sí, se vale, tenemos diez años para hacerlo. El tema es cuando los tratamos como niños y no lo son, cuando luego somos dictadores o cuando simplemente trabajamos mucho fuera de la casa y llegamos solo a regañar o a generar directrices que se obedezcan solas. Como papá me corresponde buscar una cercanía y no es el muchacho al papá, sino es el papá y la mamá hacia el muchacho y después de que ya él pasó su etapa de la adolescencia, pues lo ideal es que busque a su padre y a su madre, pero mientras tanto nos corresponde a nosotros generar que ellos nos agenden, que nos saquemos una cita con nuestros hijos cuando están en buen humor, ¿verdad? Porque pasan, acuérdate que esta etapa pasa mucho tiempo también aislados, ellos necesitan sus espacios. Bueno, ¿cómo hacer con eso? Porque muchas veces... Prudencia, confianza, agendar... No queremos que estén metidos en el cuarto, no queremos que no los hablen. ¿Te acuerdas que yo decía al principio del programa que las reglas y las normas son claras? Yo creo que esto es clave de este programa que estamos hablando aquí. Yo tengo que preguntarme en mi familia, a nivel interno, hasta dónde yo soy prudente, paciente y confiado y puedo establecer tiempos. Podemos decir, vemos la televisión juntos y después puedes tener tus espacios personales porque no se vale que tampoco no los dejemos porque si no lo van a hacer y lo van a hacer a la fuerza y entonces mejor que sea en una relación mediática de negociación y de amor donde hay confianza, escucha y paciencia que de pronto nunca más se abrió la puerta y no lo volvimos a ver. Bueno, ya nos queda poquito tiempo y yo sé que usted tiene ahí un montón de cosas que podríamos hacer otro programa alrededor de esto, pero con todo lo que te queda... Sí, yo puedo recomendarles incluso algunas lecturas. Primero, quiero antes de cualquier cosita lo de los cinco lenguajes del amor. Si yo no conozco el lenguaje de amor de mis hijos, entonces mucho cuidado cómo lo estoy disciplinando, cómo lo estoy amando, porque si mi hijo el contacto físico es su lenguaje primordial, entonces no le doy una algada, no lo ofeteo, no lo cacheteo, no lo costeo. Pero qué hacer para que ellos identifiquen eso, darles a leer el libro. Los lenguajes del amor tienen un cuestionario, uno como papá puede decirle, vení, fulanito, vamos a sentarnos cuando están en su humor, cuando yo soy observador y sutil y sé que este es el momento, porque no es que viven en modo chivato o molestos todo el día, ¿verdad? Hacemos el cuestionario y puede ser divertido, porque cuando un muchacho ve que su papá y su mamá le están poniendo atención porque queremos mejorar, van a abrir boquillas. ¿Existe un cuestionario? Sí, cada libro tiene su cuestionario atrás, incluso pueden aplicar el de esposos, porque ese es el primer libro de Carichalma, pero el de los jóvenes, que es el de adolescentes, existe el libro Los cinco lenguajes del amor en los jóvenes. A veces ese no lo conocía. Sí, ese es al que me refiero, se llama así Los cinco lenguajes del amor en jóvenes y entonces es para explicarles que la vida, ¿verdad? Uno les puede nutrir con su lenguaje del amor primordial y ojalá disciplinarlos con los secundarios. Existen varios libros como Los niños desobedientes, padres desesperados, niños con voluntad firme. Los libros que tienes ahí, lo que vamos a hacer es que ahorita yo les tomo la foto y los pongo en el muro de Facebook, como dice Silvia. Dice Fiorella que si esos lenguajes cambian de niños a adolescentes. Puede, no. El primordial siempre va a ser, generalmente, Gary lo dice así en su libro, el lenguaje del amor de un niño es el de adolescente y el de adulto. Lo que pasa es que en la adolescencia nos corresponde ser tan observadores para ver cuándo le están dando prioridad a uno y a otro porque están experimentando los cinco lenguajes. Y son los mismos que los de adulto, Andrea. Sí, son los mismos. Nada más que se presenta de otra manera. Exacto, y también son de cuando somos chiquitos. El programa nuestro de los cinco lenguajes del amor fue uno de los programas, bueno, o sea, lo disfrutamos muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Si lo quieren escuchar, pues está en YouTube, nada más van y ponen como dice Silvia y ahí buscan los cinco lenguajes del amor. Y de último, yo quisiera decirte antes de irnos que escuchar a nuestros hijos sin juicios y sin críticas es el desafío. Que cuando te diga algo, sosténé antes de decirle cómo lo hubieras hecho vos o si está bien o está mal. Llevemos siempre a nuestros hijos a la reflexión. Proporcionémosles materiales así casuales que se queden ahí en la casa a algún momento logiará y observará, ¿verdad? Y formemos nuestro corazón de nuestros hijos con amor. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Muchísimas gracias. Me pueden escribir por WhatsApp al 8708-6626. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana tenemos consultorio abierto con el doctor Eduardo Ruiz, ya sea para medicina interna o para sexología. Nos vemos mañana al ser las nueve en punto de la noche. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las nueve de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM, generamos conversación. Fuimos más allá de la noticia.